El pasado viernes 5 de febrero de 2016, en el municipio de Jaltenco, Estado de México, se conmemoró el 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Asimismo, se celebró la publicación y pega del Bando Municipal 2016-2017, en compañía de algunos planteles educativos de la cabecera municipal, como también de la comunidad de Alborada Jaltenco. El evento lo presidieron el ingeniero Armando Ramírez, presidente municipal, junto con su honorable Cabildo, además de directores y personal de la Administración 2016-2018. En dicha celebración, se comentó que nuestra Carta Magna fue establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y defendiendo las relaciones entre los tres poderes de la federación, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es sabido que la pega del Bando Municipal en distintos sitios de la comunidad es para dar a conocer a la ciudadanía las normas que rige nuestro municipio, mismas que dan certeza y legalidad a los derechos y obligaciones que se reflejan en una sociedad ordenada y en crecimiento. En el recorrido por los diferentes puntos primitrofes y concurridos de ambas comunidades, el ingeniero Armando Ramírez aprovechó para saludar a ciudadanos y comerciantes, quienes respondieron con alegría la visita de su presidente. Con el ingeniero Armando Ramírez, honestidad y transparencia a tu servicio.